Con su sombra de fortuna te cubrirá Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar Este es el sorteo 70-30, para este jueves 3 de noviembre Supervisa nuestro sorteo de legados de Al Empresarial y Lotería del Cauca Juegan ya las baloteras con su autorización Apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete De la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efectiva a nivel nacional En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos Atentos ganadores, su número es 8-2-4-3 Verifiquemos ganadores, el número es 8-2-4-3 Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte Felicitaciones